Con ustedes, el señor Juanma Tenormo. En la extrema derecha, el señor Pedro López. En la extremísima derecha, Raico Pepe Dano. Backwards, Daniel Casillas. Mario Camión. Guillermo Verlana. Javier Roque. Pablo Martín. Guillermo Verlana. Ahora ustedes tienen que ver el lado brillante de la vida. Estarán hartos de verlo ya después de tanto calor, pero un poquito más. From the darken up the tree, to the bright side of the road. From the darken up the tree, to the bright side of the road. From the darken up the tree, to the bright side of the road. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!